Hola, te habla Gloria Rochaveb en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. En las relaciones cuando hay apegos no hay amor, hay ego y hay sufrimiento. Apego es igual a ego, porque entonces vamos a tratar de retener, de prohibir, de controlar. Y ahí no estoy amando, estoy controlando. Por eso era que Gerardo en sus clases todo el tiempo no repetía, renuncia en hacer la torre de control de nada ni de nadie, porque cuando comienzas a hacer torre de control, desde ahí ya no estás amando. Controlar, prohibir y tratar de retener a alguien no es amor, que no, que no, no es amor. Pensamos que sufrir por una relación, sufrir por alguien, es porque lo amamos. Para poder tener excelentes relaciones, para establecer excelentes relaciones, desde valores, lo primero que hay que hacer es tener libertad total, donde las personas deciden compartir sus propios valores para apoyarse, para complementarse y para ser felices, para ser aún más felices que estando solas. Pero cuando nos damos cuenta que nadie es dueño de nada ni de nadie, que no hay ninguna razón para apegarnos a nada ni a ninguna cosa, ahí es cuando comenzamos de verdad a ser felices. Simplemente mientras yo valore, mientras yo me dé cuenta que las relaciones son tan valiosas para mí, y yo para ellas, ahí las tendré siempre. El día que yo no valore, el día que yo no valore una relación, ese día la relación comenzó a ser una relación de destino. Como ya no valoro, entonces comenzó el sufrimiento. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Cuando nos han dicho que si nos sufrimos es que no nos importa, si no nos angustiamos es que para nosotros esa relación o esa persona no es valiosa en nuestra vida. Realmente nos damos cuenta es cuando ya no sufrimos, porque yo no sufro porque la puedo perder, sino que mientras la tengo la disfruto. Yo sufro es por apegarme a las cosas, sufro porque quiero que las cosas estén ahí, o las personas, en las circunstancias en que a mí me gusta, en la forma en que a mí me gusta. Entonces, eso no es valoración. Aquí hay que empezar, ¿por qué? Por hacer un cambio mental. Valorar. Valorar no es lo mismo que apegarse. Es exactamente lo contrario. El valorar implica disfrutar y el apegarse implica sufrir. Porque es que la relación amor y valor es directa. El valor tiene una relación total con el amor, porque el amor trae paz, satisfacción, disfrutar, trae serenidad, trae todo lo que son características del amor. Y los valores son características del amor. Entonces, tal vez, incluso a veces hay personas que piensan que si la otra persona no lo cela, que si no está pendiente de dónde están, qué están haciendo, con qué me dice, ¿para dónde te fuiste? Es porque no los ama. Piensan que es que no se preocupa por mí. Y la preocupación tampoco es amor. Si yo me apego a algo, a algo que supuestamente estoy valorando, ya la característica se invirtió, porque ya estoy teniendo miedo de perderlo. La característica de amor desaparece cuando comienzo a sufrir. Y escuchen esto, con mayúscula en negrilla, no es cierto decir que sufrimos por amor. Sufrimos por ego, no por amor. Porque el ego te apega, el ego tiene miedo a perder, el ego quiere retener, el ego limita, prohíbe, impone. Hace todo esto y ahí viene el sufrimiento y viene el miedo. No estás sufriendo por amor, sufres por ego. O porque el otro no hace lo que tú quieres, no es como tú quisieras, y porque además tienes miedo de soltar, porque piensas que te pertenece y no quieres perder. Amar con libertad total es amar con amor. Si yo amo con restricciones o con limitaciones, no estoy amando, estoy teniendo una relación de apego, de ego. Esas son las que no dan buen resultado. Sin embargo, esa es la mayoría de las formas en que nos relacionamos los seres humanos. El primer secreto de la felicidad en las relaciones es valorar. Significa disfrutar de lo que está contigo. Personas, mascotas, bienes materiales, lo que sea, sin temer a perderlos. Porque si llegas a incluir ese elemento, ya apareció el sufrimiento y entonces ahí ya se acabó el amor, se acabó la valoración y empezó el egoísmo. Gerardo nos contaba esta historia que una señora una vez le dijo, Gerardo, desde que nacieron mis hijos, yo no volví a tener un segundo de paz en mi vida, porque yo siempre vivo temiendo que a ella les va a pasar algo. Cuando Gerardo nos contó eso, decía que las niñas tenían unos 10 o 12 años más o menos. Entonces, cuando Gerardo le preguntó, bueno, ¿y a qué edad tienen tus hijos? Ella le dijo, 10 años, dime una cosa, en este momento que ya tiene 10 años y 12, a tus hijas le ha sucedido algo, alguna cosa como dramático, grave, no, 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 para nada, nunca les ha pasado nada. Entonces Gerardo le dijo, has llevado 12 años con una y 10 años con la otra sufriendo inútilmente, búscate algo que realmente tenga para ti un sentido para sufrir, porque no ha pasado nada, has sufrido inútilmente, mira de para atrás y tus sentimientos han sido totalmente inútiles y además injustificados, un sufrimiento permanente que les va a pasar algo. amor es valorar. Ese día nos decía Gerardo que la señora comprendió que el amor consiste en algo diferente, consiste en que tú disfrutes cada instante la presencia cuando se trata de las personas, disfrutar de la presencia de las personas. de la invitación hoy es disfruta de la compañía de las personas que están contigo, no pienses en el futuro ni en el pasado, en este presente disfruta y todos los días que te disfrutes ese presente cuando menos te das cuenta tu vida ha sido un disfrute total de valoración y amor por el otro. muchas personas les pasa como a esta señora que nos contaba Gerardo nacen los hijos y no volvieron ni a dormir y todavía no están haciendo nada solamente piden tetero y que les cambien el pañal ya hay sufrimiento el disfrute pierdes el tiempo sufriendo por suponer que va a pasar algo por estar temiendo perder lo que no te pertenece no disfrutas las oportunidades que sí tienes así que esa es la invitación del día de hoy amar libremente sin apegos y sin miedo porque si no no hay valoración ¿cuál es la película que tienes en tu mente cada vez que las personas las situaciones las circunstancias las cosas se te salen de control? libérate del deseo de ser torre de control y comienza a disfrutar y a valorar aquí y ahora eso que tienes el apego no es amor el apego es miedo a perder entonces el ejercicio ¿cómo se llama? el que no nos gusta desapego desapego a menos que me desapegue totalmente no puedo hacer buenas relaciones la persona apegada ¿qué hace? controlar controlar y controlar controlar todo el día y toda la noche y a todas horas está controlando una relación cuando a ti te están controlando o tú estás controlando a otras personas ¿cómo es esa relación? ¿cómo es? uff asfixiante y desgastante no hay nada peor que andar dando explicaciones de todo de todo y qué aburrición para el que tiene que vivir pidiendo explicaciones porque además pide explicaciones y no cree nada ¿por qué? porque cree que le perteneces o que debió haber controlado más una relación asfixiante y desgastante no es una relación de amor suelta suéltate simplemente aprende a disfrutar de la compañía de las personas y de lo que tengas de lo contrario dejarás de valorar mientras más disfrutas de las compañías de las personas mientras menos te amarras más cerca estás de ellas y mejor es la relación y más las disfrutas porque no asfixias porque no ahogas no confundas valorar con amar no confundas controlar con cuidar no confundas miedo con amor es necesario comenzar a reprogramar amar nuestra mente de los conceptos aprendidos del miedo y de la confusión que tenemos tan grande libérate del deseo de ser torre de control no tienes que controlarlo todo lo que pase pasará y si no iba a pasar lo vas a atraer a tu vida para que aprendas que no puedes controlar nada tranquilos tranquilos que todo está fuera de control te hablo Gloria Royave te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia conciencia para que aprendas e no puedes que no puedes te despeño y te despeño